¡Suscríbete al canal! Bueno pues arranca el partido en el Estadio Ciudad de Lepe, arranca la posesión para el conjunto aurinegro que cae a goma, la paró David Pinto Robador, el disparo del dorsal 8 lo estábamos diciendo, Juan Carlos Camacho quiere crear, Juan Carlos Camacho, recortando Juan Carlos Camacho, Juan Carlos Camacho, el centro, llegó a la cabeza de Nané, Antonio Jesús, pierna derecha, mete el centro para Pinto Robador. Paradón, Paradón, Paradón de Pinto Robador, estaba muy atento, ese balón no era un esférico para sus compañeros, era un balón directo a la portería, nuevo Antonio Jesús comanda y manda la jugada, y ha lanzado Junior, la ha cazado el central, Con Hugo, recorta Nané, el disparo de Nané, Paradón, Paradón de César. Ahora Juanjo Mateo, Juanjo Mateo que mete el centro de nuevo, la tiene Pablo Ortiz, ha pegado en las mallas pero en el lateral. Saltará Nané, también salta Borja Jiménez, recupera Bastos y Junior, se termina la primera parte. El contraataque Fernandito, la pide Nané en profundidad, Nané delante de la portería César, ahí está Nané, 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 Nané. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Club Deportivo San Roque del Epe! ¡Gol del Conjunto San Roquista! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del San Roque del Epe! ¡Cuidado que va a disparar! ¡Gol del Jerez Deportivo! ¡Gol del Jerez Deportivo! ¡Aprobado suerte! ¡Aprobado suerte Pepe Sainz! Y ha fallado, ha fallado, le hizo un extraño el balón, ha fallado David Pintorrobador. Pintorrobador que miraba, miraba al suelo. Como diciendo, por Dios, por Dios, ¿qué ha pasado? Anota el empate el Jerez Deportivo y este resultado no nos vale. ¡Va a tener a Nene para Juan Gómez! ¡Está puntito el gol! ¡Falló Juan Gómez! ¡Falló del San Roque del Epe! En carambo a Nene, Nene quiere disparar por encima del larguero. Bajará a esos jugadores. Cuidado por la posible ocasión del Jerez Deportivo. Pues la ha tenido, la ha tenido para ya dar por finalizado el partido. Con la derecha, vuelve a meter en el centro Antonio Sánchez. Rascando, 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 rascando la escuadra izquierda. Puede correr tome Montenegro, tome Montenegro que destaca. Tome Montenegro delante de César. Y lo ha apoyado, tome Montenegro. ¡Gol! 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 ¡Gol del San Roque del Epe! Gol del San Roque de Lepe Alex Carbone le cae El esférico de nuevo, cuidado La ha tenido La ha tenido La ha tenido Antonio Jesús Al final, campaña domingo Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó El San Roque El San Roque es equipo de segunda división Real Federación Española de Fútbol Muchísimas gracias Gracias